me llamo maría remedios del valle nací en el virreinato del perú en 1766 para ser más exacta en buenos aires que en esa época todavía no era capital ni una ciudad muy importante por mi cuerpo corre sangre africana mis primeras luchas comenzaron hace mucho tiempo cuando los ingleses invadieron esta tierra allá por 1806 yo asistí al tercio de andaluces que defendió a la ciudad en la zona de barracas y mi marido se sumó al batallón de las castas un grupo de voluntarios indios pardos y morenos que participaron en la lucha contra el invasor ahí empezó la historia mi vida no fue fácil a pesar de haber sido capitana del ejército aquí estoy con 61 años una anciana para mi época ganándome la vida vendiendo pasteles en la plaza de la recoba y pidiendo algunita moneda para comer más de una vez tuve que buscar algún mendrugo esos pedazos de pan duro que otros abandonan después de comer cuando los curiosos me preguntan por qué llevo cicatrices en la cara les respondo fui capitana del ejército combatí valientemente contra los realistas luché por la patria junto a manuel belgrano comencé asistiendo enfermos y ayudando con las comidas para el ejército pero pronto me sumé en los combates aún cuando mi comandante pensaba que no era capaz de empuñar una espada junto al pueblo de jujuy participé en el éxodo y luego en la batalla de tucumán me sentí feliz cuando escuché que entre los soldados me llamaban la madre de la patria dicen que fue la madrid quien lo dijo primero belgrano me reconoció como soldada y me nombró capitana una mujer negra capitana del ejército la verdad es que no fue poco sufrí es verdad si en la guerra perdí a mi marido y a mis dos hijos caí prisionera en 1813 después del desastre de la batalla de ayohuma lejos de rendirme ayudé a algunos compatriotas a escapar de manos enemigas cuánto dolor al recordar los nueve días de maltrato que recibí por esa osadía pero me mantuve firme con la cabeza en alto logré escaparme y volví a luchar junto a martín miguel de huemes y junto a su hermana claro macacha sufrí sí es verdad y no me arrepiento pero tengo la certeza de que fui parte de una historia que será contada y recordada y que a pesar de que hoy no sepan bien quién soy en el futuro reconocerán que ayudé a que nuestra patria naciera